Bueno, hoy vino Hulkcito y Groot Exactamente, el otro día estaba solo Hulkcito Que algunos dijeron cómo se lo banca Hulkcito Y hoy también trajimos a Groot Se vienen las predicciones de Natu Vamos a ver qué sale de esto Exactamente ¿Listos? Vamos Hola queridos amigos de YouTube, ¿cómo andan? Hola amigos, bienvenidos a todos a un nuevo video No es una materacción Sí, sí, ya Hoy es un jueves random relacionado obviamente al mundial Porque estamos con esto de que se viene el mundialcito Un tal Cater 2022 Mundialcito Algo que estoy muy, muy nervioso ya Estamos a menos de 40 días Entonces Nervio Ya, si hace un año atrás ya estaba falta un año Falta un año A 40 días es como wow, es demasiado Mucho El jueves pasado Siempre el mate, por más que no sea amateurreacción Por supuesto Para el que nos ve por primera vez Somos argentinos viviendo en España Sí Hijos de futbolistas Que nos dijeron Nadie en ti le diga, ¿de quiénes son hijos? ¿De quiénes son hijos? Yo soy hijo de Gaby Amato Yo de Carlos Alejandro Dure Exactamente Así que bueno Vamos a... Me toca a mí Porque el jueves pasado Le tocó a Flor Hizo su predicción Que se las dejo acá arriba Y ahora me toca a mí a ver A ver si salimos en alguna Iguales Iguales Y Flor se basó mucho en la lógica de los nombres Yo voy a ir un poquito más por el presente Y alguna sorpresita o algo así Así que vamos Vamos a ver Vamos con el primero entonces Agarré la página de Dole Como hice la otra vez Y puse pronóstico mundial El grupo A Tenemos a Catar Ecuador Senegal Y Países Bajos Y yo quiero hacer una pausa acá Porque yo dije Que pasaba primero Catar Bueno Bueno Ey ey No te arrepientas No te arrepientas Spoiler Y después yo decía Países Bajos Y ustedes me ven en el video Dije Países Bajos No sé qué Y porque siempre supe Holanda Y Mati me empezó a decir Ah Pero el mundial pasado Ni siquiera no sé qué Y este y el otro Yo fui a los hechos Entonces me descoordinó Mira Es malo Porque me hizo confundir No Si no yo hubiera dicho También Países Bajos Bueno Pero dijiste Dijiste que pasaba Catar primero Y Senegal el segundo Pero no spoilees Que vayan a ver el video Bueno Yo acá Voy a hacer un análisis Un poquito más fuerte A ver Esaustivo Exactamente Catar ¿Cómo lo veo? Como un anfitrión Que va a ser simplemente Anfitrión Que van a disfrutar Los cataríes De toda la gente que va Pero Que no tiene una selección Muy fuerte Que no Que no le da Ni siquiera para pasar A los octavos de final Sobre todo Por los rivales Que le tocaron Que son rivales Complicados Para Catar ¿Sí? Tanto Bueno Países Bajos Más allá de que no haya Clasificado El último mundial Fue una casualidad Como es Una casualidad Que Italia No esté en este mundial Como también fue una casualidad Que no haya estado en el anterior Son cosas No puede ser una casualidad De que Catar Sí Fácil Bueno Bueno También A ver Capaz no sorprenda a todos Catar Obviamente Catar para mí No va a llegar No va a llegar a los octavos de final Países Bajos Tiene un muy buen presente Viene invicta Creo que 13 partidos O sea Viene con un muy buen presente Tiene buen equipo Una muy buena base Quiero decir Porque no tiene el recambio Que creo que puede tener un equipo Que va a ser campeón Pero sí Le alcanza para clasificar Primero En Holanda Para el grupo A Y En el Segundo puesto Acá tengo una gran duda Ecuador y Senegal El Ecuador de Alfaro Es un equipo ¿Quién es Alfaro? Alfaro es argentino Ex técnico de Boca De Huracán De muchos equipos argentinos Se consolidó En Ecuador Dijo que cuando agarró La selección de Ecuador Dijo Mi sueño es Llegar a Catar Clasificar a Catar Clasificó siendo cuarta Y bien Pero Lo veo como un equipo Muy Alfaro Muy defensivo Muy Que tiene una Defensa muy sólida Pero que en ataque Le puede faltar Algunas cositas Y Senegal Lo veo con un Proyecto Que viene de hace Desde antes Del mundial Pasado Del mundial 2018 Que también clasificó Senegal Y que tiene un equipo Una generación Muy buena de jugadores Y vamos a decirles A los suscriptores Que estuviste todo Siguiendo la Copa de África La Copa de África Me la vi entera Me veían las historias De Instagram Que acá le dejamos Nuestros Instagram Fue fuerte La Copa de África Sí Yo miraba Todos los partidos La final Lloré Porque ganó Senegal Sí, Nené Sí, Nené ¡Gol! ¡Ale campeón! ¡Ale campeón! ¡Vamos! ¡Claro! ¡Campeones! ¡Vamos! 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 Y es el que dijiste Al principio de la Copa ¡Hasta que empiece campeonato! ¡Lo dije! ¡Vamos! ¡Todavía! Así que sí Mi corazón está más Con Senegal Perdón Alfaro Pero creo que Senegal tiene Más equipo Un poquito más De recambio Tiene un poquito Más de proyecto Más allá de los Cuatro años O tres años y pico Que lleva Alfaro En la selección De Ecuador Creo que Senegal Va a clasificar Segunda Con la figura Obviamente De Sadio Mané De Mendy De Gueye De De Coulibaly Tiene Muy buen equipo Senegal Bueno Coincidimos en algo Bien Segunda Senegal Igual que Flor Bien Pasamos al grupo B Lo que tiene este mundial Es que tiene Muchos grupos Parejos Que La verdad que Hay Muchos que me cuesta Decidir Quién va a ser Segundo Sobre todo Y tiene otros que Sabemos Los dos que pasan Prácticamente Pero no Quién pasa primero Y quién pasa segundo No, no Que hay uno que es Claro favorito Como es el caso Acá de Inglaterra Más allá de que Inglaterra No viene Con un Buen presente Con varias dudas En el Entrenador Que se critica mucho Pero no deja de ser El finalista De la Eurocopa Y tiene un plantel Completamente Premier League Con jugadorazos Para elegir Exactamente Para elegir Tiene una cantidad Tremenda de jugadores Entonces Inglaterra Es favorito A salir primero de grupo Y lo voy a poner Como primero de grupo Vamos Ahora Irán Caso parecido A Qatar Un poquito más fuerte Que Qatar Pero No creo que le dé Para llegar a Octavos A octavos de final Y entre Estados Unidos Y Dales Me voy a inclinar Por Estados Unidos Segundo Porque Creo que La MLS Viene con un proyecto Fuerte Creció mucho La selección De Estados Unidos Más allá de que No fue Primera de grupo De De la CONCACAF Sino que fue La sorpresa Que fue Canadá Que ya vamos a hablar De Canadá Y Dales Creo que se metió Creo que se metió En la Champions En el Mundial Porque se le dieron Algunas cositas Que hicieron Que clasifique Pero No lo veo Con el equipo Suficiente Para ganarle Estados Unidos Que va a ser Un partido Súper clave Estados Unidos Dales Para este grupo Así que el que gane Ese partido Va a ser el segundo Yo creo que Estados Unidos Bueno Copiame Está bien Bueno En esa te doy La Bueno Acá antes de empezar Con el grupo C Arrancamos con el gran Primer Anulo Mufa Tiene que estar Sí o sí Kiricocho Porque bueno Lo que Mismo que el grupo B Creo que si no Si no hay inconvenientes Argentina va a ser Primera de grupo Venimos con un gran presente Con un gran equipo Con un gran recambio Con un Buen proyecto Con Escalón Y que por suerte Ahora lo Lo No contrataron Para que siga Para el próximo año Entonces Hay proyecto Hay grupo Hay buenas energías Y bueno Si no Nada Nada raro pasa Vamos a ser primero de grupos Pero Entre México y Polonia Hay un Temita Viste Arabia Saudita Lo mismo que Irán Y Qatar Los descarté ¿Y quién pasa? México o Polonia Bueno Vamos a hacer un análisis Creo que me estoy Yendo a la mierda Con cada análisis Pero no me importa Es mi video Y me voy a hablar Lo que quiero Así que Corta la bocha México México me parece Un equipo Que tiene Muchos altibajos Tiene Grandes figuras Sobre todo De mitad de campo Para arriba Tiene un gran técnico Como es El Tata Martino Que creo que Si le dan el espacio Para trabajar Que es el gran problema Que tienen en México Que los Periodistas mexicanos Son fuertes Con el Tata Martino Como son con todos Los entrenadores Que pasaron por la selección Critican que Que sea argentino En vez de que sea mexicano Cuando la mayoría Cuando son mexicanos Los critican también Obviamente que los critican Pero también tienen Como más Y los mejores resultados Que tuvo México En la selección Fue con entrenadores Que no son mexicanos En el banco Entonces Es un poco raro Es verdad que el Tata Se ha bancado Millones de críticas En todos los equipos En los que ha estado Y que tiene la espalda Para bancarla Polonia es Lewandowski Tiene a Jesny En el arco Tiene a Zelensky Tiene un buen equipo Pero creo que México Puede dar El batacazo Y bueno No el batacazo Creo que en el primer partido De la fecha Del grupo C México-Polonia Ahí se van a dar Con de todo Porque se van a jugar El segundo puesto Si todo sale bien Anulo Muy fácil Si todo sale bien Yo creo que México Le puede ganar a Polonia Si logran anular A Lewandowski Y a sus compañeros Creo que México Va a ser segundo Entonces vamos a poner A México Segundo Entonces no coincidimos Seguimos con el grupo D Y acá creo que Prácticamente nadie Tiene dudas Esperemos que no haya sorpresas Las puede haber Realmente Pero solo Prácticamente nadie Tiene dudas A ver Bueno A ver A ver Francia es Francia Si Más allá de que no llega En un buen momento mundial No es Bueno Todos la ponen Como favorita Junto con Argentina Brasil Alemania Es Francia No deja de ser Francia Tiene un equipazo Pausa Encebazo Mateo Si por supuesto No deja de ser un equipazo Enmapeo Encebazo Bueno Todas las figuras que tiene Francia lo hace Un equipo importante El problema es el funcionamiento Que tiene Francia Y como Está rotando entre Las alineaciones Y que tuvo muchas lesiones Y se recuperan todos Francia es candidata A ganar el mundial Sin duda Entonces Australia No lo veo como candidato Le ganó Es verdad A Perú Y dejó afuera A Perú Quiero comentar una cosa Cuando vos dijiste Que Francia iba a ser campeón ¿Francia campeón? 2018 Yo antes de Meses Antes de que Salga la lista Y todo Yo dije que Francia iba a ser campeón Del mundo 2018 Y fue campeón del mundo 2018 Te criticaron mucho Por decir que Argentina No iba a ser campeón Y bueno Pero yo lo vi Yo vi que Francia Tenía un plantel Un proyecto Y una idea muy clara De cómo jugaba Y entonces Confía en Francia Y pasó Pasó Bien Australia como decía No creo que No creo que tenga La fuerza necesaria Para ganarle Ni a Dinamarca Ni a Túnez Túnez Lo veo como un equipo Bastante más flojo A Dinamarca Que Dinamarca viene Muy bien Puede ser una de las grandes sorpresas Del mundial Por eso digo Que no sé qué va a pasar Entre Francia y Dinamarca Para el primer puesto Lo cual puede complicar Las cosas Para Argentina Porque el rival De Argentina Va a salir de Francia Dinamarca Australia Y Túnez Si sale Argentina primero Será Dinamarca segunda Y es lo que voy a poner Francia primera Y Dinamarca segunda Aunque Puede pasar cualquier cosa Realmente Dinamarca Juega muy bien Tiene muchas figuras Y la verdad que Puede ser una de las sorpresas Bueno entonces Consigimos otra vez Ustedes ven que Mati se tenía que descargar ¿No? Tenía que hacer este video Yo les dije Necesario los jueves De la selección Yo lo necesitaba Yo lo necesitaba Bueno grupo E Comenten y comenten ustedes también Exacto Queremos feedback Eso Eso es Grupo E España País donde Actualmente radicamos Vivimos Costa Rica Alemania Y Japón Más allá De algún imprevisto No creo que haya problema En que España Y Alemania Sean primero y segundo ¿Quién creo que va a salir Primera? España Yo Dije Vos dijiste Alemania Yo creo que va a salir Primera España España viene con un Muy buen equipo Con Un técnico que Confía mucho en los suyos Que es muy distinto A lo que opinan Muchos periodistas acá Que dicen que Tiene que llevar a tal o tal figura Por los nombres Y él cree en los suyos Y va con los suyos Y hasta ahora Le ha funcionado En muchos casos España más allá de No destacarse En los encuentros Gana España llegó a semifinales De la Eurocopa España tiene un plantel Muy importante Tiene un goleador Como Morata Que hace goles En casi todos los partidos En los que juega España Y está por ser papá otra vez Exacto Datito de color Exactamente Y Alemania Viene con un tema De recambio generacional Que tiene una base Con Neuer Con Müller Con Kimmich Que ya tiene un mundial encima Pero viene con un recambio Y creo que Alemania Va a llegar muy bien Al próximo mundial Y ahora se está preparando Con una buena base De juveniles Entonces Creo que Alemania Va a ser segunda Creo que Alemania Va a ser buen mundial Pero lo veo ahí Vamos a ver Como Las llaves Como me llevan A esto Ojalá Grupo F Para mí El grupo más difícil De elegir de todos ¿Por qué? Bélgica Es Bélgica Viene de Tener una generación Importantísima De jugadores Número 3 Sale tercera Quiero decir En el mundial pasado Con grandes jugadores Como De Bruyne Lukaku Courtois En la portería O sea Tiene un equipazo Bélgica Creo que va a salir primera Porque además juega muy bien Bélgica El problema está en el segundo puesto Canadá Marruecos Y Croacia Son tres equipos Que tranquilamente Pueden salir segundos Marruecos también Mira Marruecos Tiene grandes jugadores El Nesir El 9 Del Sevilla Bono El Arquedo Del Sevilla Tiene a Tiene a Zizek Tiene Tiene muchos jugadores Muy buenos Pero aún así Creo que No le va a dar Para salir segundo En mi opinión La duda la tengo Ante Croacia Y Canadá Para mí las hay Y voy a dar la sorpresa Porque para mí Canadá va a ser segunda En este grupo Wow Canadá Viene con un proyecto Muy fuerte Desde hace muchos años Desde el 2007 más o menos Cuando Toronto Se sumó a la MLS Desde ese entonces Canadá empezó con una base De juveniles Desde muy chiquitos Para llegar un poco A lo que es hoy Hoy Canadá Fue Número uno De CONCACAF Clasificó primera Jugando muy bien Con un entrenador Que los hace jugar muy bien Y creo que va a ser Uno de los grandes destacados De este mundial Canadá Me duele muchísimo Dejar afuera A Croacia ¿Por qué? Porque es la última Finalista Del último mundial Y sobre todo Por Lukita Modric Que creo que va a ser The last dance De él Y de muchos De su generación De esta generación Tan increíble Que llegó a la final Del mundial pasado Croacia Me duele Porque tiene buen equipo Pero creo que Creo que Canadá Va a ser segunda En este grupo Grupo G Otro grupo Que creo que Brasil va a ser Cómodo primero Brasil viene con una base Tremenda En la portería En la defensa En el medio En el ataque Va a ser muy difícil Ganarla este Brasil Brasil es como Argentina ¿No? Siempre son buenos Brasil sí Solo que Brasil esta vez Viene con Un recambio importante Con respecto al mundial pasado Y sobre todo Con un muy buen presente De individualmente Y grupalmente Tiene Bueno Ya veremos Brasil la verdad Que tiene dos porteros Increíbles Portero del Liverpool Portero del Manchester City Tiene centrales Tiene laterales Tiene medios Tiene delanteros De sobra O sea Adelante no sabes A quien poner Porque tienen Tantos jugadores buenos Que no sabemos Entonces Va a ser un tema Frenar a este Brasil Que creo que va a ser Cómoda primera El problema está En el segundo puesto Camerún Lo veo como un equipo Que no le va a dar Para pelearle Ni a Serbia Ni a Suiza Y Serbia Me parece El equipo Destacado Y que puede ser Una sorpresa Para este mundial Tranquilamente Puede Puede dar Atacazo Meterse en cuarto De final Puede ser Tranquilamente La Croacia Del mundial pasado Porque viene con un equipo ¿Tanto? Mirá Sí Serbia viene con Un gran equipo Lo voy a poner Segundo Sobre Suiza Y además Hay que estar atentos A ese último partido Que se juega Entre Serbia y Suiza En fase de grupos ¿Por qué? Porque hay un problema Además que repiten El mismo grupo Que el año pasado Que el mundial pasado Jugaron Serbia y Suiza En el mismo grupo Y ahora vuelven a enfrentarse Y ahí el problema Qué ratito de color Sí Hay un tema No político No Eso es un problema Como Bueno Sí Algo político Pero más entre Entre las elecciones Porque Jugadores de Suiza Festejaron Con la bandera albanesa Es un quilombo La verdad Infórmense un poco más A ustedes Porque yo no lo entendí mucho Pero hay pica Ahí entre jugadores serios Y jugadores suizos Entonces va a ser un Partido Hiper picante Porque se van a jugar La clasificación entre ellos Y porque Hay un tema Del mundial pasado Que ya Dejó ahí la brecha Un poquito abierta Entonces Yo creo que Serbia va a ser segundo Tiene un equipazo Creo que va a tener La figura del mundial Que es Milenkovic Savic Que la rompe Que la rompe toda Y va a jugar En un equipo grande Después del mundial Tira la bombita Y por último El grupo H Yo creo acá Que se va a debatir Entre Portugal Y Uruguay Portugal Tiene un gran equipo Pero aún Hay un El entrenador No sé por qué No lo sabe hacer Jugar Como corresponde Porque tiene jugadores Para jugar increíble Al fútbol Y no sé por qué Se meten todos atrás Y salen a la contra Y juegan O sea que vos decís Que el problema Puede ser el director técnico Puede serlo También es el Director técnico Que lo sacó Campeón de la Eurocopa Entonces Tiene nombre Para estar ahí No es que no hizo nada Y está Porque está Tiene un El entrenador Que tiene sus logros Pero Me parece que tiene ahora Un equipo Con grandes figuras Sobre todo Y tiene recambio Entonces creo que Es una selección Que puede llegar muy lejos Portugal Lo voy a poner primero Y voy a poner segundo A Uruguay Uruguay no más Creo que Uruguay Tiene un Está pasando otra vez Por un Bueno Es The Last Dance De tanto Luis Suárez Cavani Godin Muy legras Bueno Pero es que tienen 35 años cada uno Como para no retirarlos Y que le vamos a hacer Es así Pero es verdad que Uruguay es Uruguay Entonces No se lo puede Subestimar nunca Uruguay Porque Uruguay Tiene la garra charrúa Que van Uruguay Van para adelante Y yo amo Uruguay Me encanta ver La selección uruguaya Porque de verdad Te contagia Tiene eso Uruguay Que tiene un toquecito Especial Pero bueno Entonces hay que ver ahí Si Portugal Uruguay Quien sale primero Voy a poner Portugal Porque creo que son los favoritos Y de Ghana y Corea del Sur Ghana y Corea del Sur Ghana Ghana me parece un equipo Parecido a Camerún Que tiene alguna figurita Pero no le da para Ni para Portugal Ni para Uruguay Corea del Sur Tiene a Juminzón Es un gran delantero Tiene al central del Napoli Que le está yendo muy bien Que no me van a salir los nombres Discúlpenme Pero más allá de eso Creo que Portugal y Uruguay Tienen más equipo Para pasarlos Me parece que sí Bueno Entonces Hasta acá Los grupos Así quedaron conformados Los grupos Entonces Y ahora Me voy a tomar un matecito Y voy a seguir Con las llaves Y acá se empieza a pudrir todo Me encanta Primer Enfrentamiento Holanda Estados Unidos Más allá de que me encantan Los proyectos Creo que Holanda Es Holanda Por nombre Por nombres En el equipo Tiene más equipo Y le va a ganar A Holanda A Estados Unidos Salvo que pase algo raro Acá también hay que jugar un poco Con que pase algo raro Porque tranquilamente Puede pasar Exactamente Acá vamos con el gran Nulo Mufa Argentina Dinamarca Dinamarca como dije Tranquilamente podría ser La sorpresa del mundial Tiene un equipazo Juega muy bien Juega muy lindo Pero Argentina Es Argentina Es Argentina Tengo el corazón ahí Estoy jugando No solo No estoy solo votando Con el corazón Sino que la veo Una gran candidata Argentina Y entonces Estamos ilusionados Los argentinos Con este equipo Y creo que Vamos a apostar Con el equipo Exactamente Bien España y Canadá Me duele mucho Por Canadá Porque de verdad Me encantaría Verlo más arriba Me encantaría Verlo en cuartos de final Pero creo que España Tiene el nombre Los nombres Y el equipo Y el técnico Necesario para clasificar A cuartos de final Acá no tengo dudas Creo que España Le va a ganar a Canadá Brasil y Uruguay Upa Acá La verdad Hablaste también de Brasil Que ahora vas a votar Uruguay No Lo voy a votar a Brasil Porque Creo que Defensivamente Uruguay No creo que esté preparado Para llevarse Para defender Uruguay No lo veo preparado No lo veo preparado O sea Creo que no hay equipo Preparado Para Brasil Bueno La delantera Brasilera Pero bueno Vamos a ver Seguimos Serbia-Portugal Y acá voy a dar No sé si tanto La sorpresa Porque creo que Portugal como dije No llega en su mejor momento Creo que Serbia Va a ser Cuarto finalista Y le va a ganar a Portugal En un partido Bastante ajustado Porque Portugal va a sacar Todos sus Que Portugal es Portugal Por más Pero Serbia Tiene nombre Pero Serbia también Tiene muchos nombres Y estaría muy bueno Los que no sepan Quienes son los serbios Que van al mundial Tiene grandes nombres Para que puedan Que puedan romperla En serio Vamos con Uh Alemania-Bélgica Dios mío Los mismos colores De la bandera Sí exactamente Es divertido Porque te lo dije yo En el video anterior En el tuyo Pasa que estaban Del otro cuadro Acá vos votaste A Alemania Y yo voy a votar A Bélgica Yo voy a votar A Bélgica Lo voy a dejar afuera En Alemania En octavos Porque creo que Bélgica Tiene un podrio Me la estás jugando Bastante ¿no? Sí me la estoy jugando Bastante Me la estoy jugando Bastante Porque Nada Confío en En Kevin De Bruyne La verdad Confío en la magia De Kevin Creo que es un crack Que merece estar Siempre ahí arriba Y Alemania Más allá No odio No odio a nadie Pero Ahí hay Un tema Un poquito de orgullo Que quiero que no fuera rápido Porque Alemania A medida que va agarrando carrera Se convierte en Alemania Y es complicado Ojalá Bien Francia México Acá no tengo dudas Que Francia Le va a ganar a México Lamentablemente Por México Porque quiero que Por fin lleguen A esos tan ansiados Cuarto de final Que hace Bueno con este Van a ser Ocho mundiales Que no llegan A cuarto de final Lo lamento Por el Tata Porque además Creo que el Tata Tiene una cláusula De que si llega A cuarto de final Le renuevan el contrato Ojalá Más allá De este resultado México Se dé cuenta De que tiene Un gran entrenador Y cuente con el Tata Porque me parece No solo un excelente Entrenador Sino que me parece Buena gente Entonces Le deseo lo mejor Pero vamos con Francia Y acá Senegal Inglaterra Uff Senegal Inglaterra Eh Voy a ir por Inglaterra Por nombres Más allá de que Más allá de que Me encanta Senegal Que tiene una gran Selección Voy a ir por Inglaterra Por nombres Porque creo que Se va a dar la lógica Entonces Vamos con Vamos con esto Y ahora Voy a empezar Del otro lado No, no Voy a empezar No, voy a empezar Por acá Vamos a empezar Por Holanda Argentina Holanda Argentina Eh Vamos a ir de vuelta Por Argentina Creo que acá Va a haber Anulo Mufa Anulo Mufa Por supuesto Va a ganar Argentina Nos va a costar Un huevo y medio Y lo que Y el gran miedo Que tengo yo Es que Argentina Hace mucho, mucho tiempo Que Argentina No está abajo En el resultado Siempre Arrancó ganando Los partidos Hace mucho tiempo Que no pierde 1-0 2-0 Y no sé cómo Y no sé cómo va a resolver Este equipo Cuando en algún momento Sí, ojalá Nunca nos toque Estar abajo Pero cuando nos toque Estar abajo Holanda puede ser Un equipo que tranquilamente Te ponga Ahí contra las cuerdas Y esto va a ser Una gran prueba De carácter Me parece que Que Argentina Lo va a poder superar Pero va a ser Un gran rival España-Brasil España-Brasil Bien Acá Acá voy a poner a España Creo que Brasil Qué fuerte, ¿no? Creo que Brasil acá Va a caer con un gran rival Porque España me parece Que tiene grandes jugadores Que tiene mucha jerarquía Creo que Brasil Tiene más jerarquía Que España Pero que siempre está El no favorito Que le gana Que le gana el favorito Y claramente Brasil Creo que va a ser Favorito Sobre España Pero creo que España Con lo justo Le va a ganar A Brasil Sobre todo porque Creo que Luis Enrique Es un gran estratega Y va a hacer las cosas bien Para ganarle a Brasil Entonces Voy a votar por España Bien Seguimos acá Ahora sí Inglaterra-Francia Acá me voy a inclinar Otra vez Por Inglaterra Por más que Francia Sos bastante bipolar Sí, sí Es que Esto tiene el mundial Que te va a hacer cambiar Muchas cosas Vamos Brasil Vamos Brasil Vamos Francia Vamos Francia No sé qué Esto que lo otro Pero no son Esto es así Acá estoy procesando Las cosas según Me van saliendo Yo no simulé esto antes Yo claramente Me estudié Todos los equipos Del mundial Se habrán dado cuenta Pero no me puse A simular Cuanto Cómo iba a salir Y quién se iba a cruzar Con quién Esto es Es así Inglaterra-Francia Creo que va a ganar Inglaterra Porque Porque sí No sé Porque son esos partidos Que Que Va a ganar Inglaterra Claro Qué sé yo Vale No sé Creo que va a ganar Inglaterra Me la juego acá Pero puede ganar Francia Qué sé yo Y acá Voy a dar el atacazo Va a ganar Serbia Y se va a meter Me encanta Serbia Me encanta la selección Serbia Serbia salió primera De la clasificación Al mundial Hizo una muy buena clasificación Viene haciendo buenos amistosos Tiene un buen equipo Veremos Le tengo mucha fe a Serbia Y bueno Llegamos a las semifinales Llegamos a las semifinales Y acá tenemos Uy Pero no te lo puedo creer Acá Argentina-España ¿Esa es mi final? Argentina-España Flor dijo que iban a llegar a la final Porque había puesto España segunda Contra Alemania Acá Argentina-España Como dije en el video pasado de Flor Me meto en un placar Y no sé qué voy a hacer Porque viví Un argentino en España Con todos los españoles Cantando por España Y yo acá Me alegraría mucho Si España no gana Pero Anulo Mufa Argentina Pero no solo por eso O sea Tenemos una hija española Sí Tenemos una hija que nació Que era España Claramente Estaría triste Porque perdió a Argentina Pero feliz Porque vivir una final De España Acá En España Sería hermoso Obviamente Pero bueno Argentina-España El anhelo está El anhelo está Bien Argentina Otra vez Acá creo que Con España Nos va a costar Menos Que Con Holanda No sé por qué Tengo ese presentimiento De que Argentina Le va a ganar a España Bien Inglaterra Serbia Hasta acá llegó Mi equipo Serbio Tampoco Creo que va a ser La Gran Croacia Me parece que Inglaterra Por nombres Ustedes escucharon Porque en el principio El video dijo Puede ser la Gran Croacia Y ahora dice No va a ser la Gran Croacia Sí, sí Tengo más y de vuelta Que Roberto Carlos Pero es así Me parece que Inglaterra Por los nombres que tiene Tiene recambio de sobra Tiene equipo Tiene Si Si el entrenador Logra darle Esa regularidad Que necesita el equipo Inglaterra va a ser Serio candidato A ganar el Mundial Por nombres Porque la Premier League Hace años 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 Que viene siendo La número uno Del mundo Entonces Tiene muchos proyectos A futuro En presente Con un gran presente Y creo que Inglaterra Dieron un equipazo Para hacerlo Tranquilamente Campeón del mundo Toma Toma Mate Me tomo mate Y acá Tercer puesto Tercer puesto España-Serbia Uff Esto No me lo esperaba España-Serbia España-Serbia Creo que Creo que va a salir Tercero España Creo que Después de La desmotivación De perder En En semifinales Serbia Más allá De que para Serbia Sería una gran motivación Salir tercero No es lo mismo Salir tercero Salir cuarto Que yo hice un montón Para Serbia Salir cuarto De un mundial Pero España Tiene la jerarquía Necesaria Para salir tercero De España Tranquilamente Podría ser campeón Del mundo Con el equipo Que tiene Entonces Creo que España Va a salir tercera Y la gran final Uff Argentina-Inglaterra Pasamos de Argentina-España Argentina-Inglaterra Creo que Está Dado todo Para que Argentina Sea campeón Del mundo Anulo Muf Anulo Muf Anulo Mufa Nulo Mufa Nulo Mufa Con el Diego Mirándonos de arriba Justo contra Inglaterra Una final del mundo La primer final Sin Maradona Y con todo La magia de Messi En el último Bueno quizás Último mundial De Messi No lo veo Que tuvimos Que tuvimos amistosos Que no Que no Que no Que no Están teniendo la continuidad Pero creo que Argentina Tiene un gran equipo y que va a salir campeón del mundo Vamos a tirar una vez más el Anulo Mufa Por supuesto Y bueno Hasta acá mis predicciones Acá dejo el cuadro completo Vamos a ver que sale de esto Chicos Gracias por vernos Comenten a ver que tan de acuerdo están conmigo O conmigo O con Flor Exactamente Y gracias por vernos De otro video Y bueno Nos vemos el próximo jueves Suscríbanse Por supuesto Suscríbanse Denle me gusta Comenten todo lo que quieran Los martes del can Y los domingos de freestyle Los esperamos Exactamente Nos vemos el próximo video Chau Chau